Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de ETA que lo presentamos el 21 de mayo, pero no de hoy sino del año 1879, ya que es en un día cómodo cuando se produce el combate naval de Iquique, el enfrentamiento bélico-militar-marítimo más importante de toda la Guerra del Pacífico o Guerra del Salidre. En él se enfrentaron el monitor Peronahuáscar al mando del capitán de navío Miguel Grauce Miriano y la corveta chilena Esmeralda al mando del capitán de fragata Arturo Prachacón. El resultado de esta acción fue el hundimiento de la corveta chilena y el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique. Cabe mencionar que este combate fue completamente fortuito y ni siquiera debió haber ocurrido. Lo que pasó es que los mejores barcos chilenos se dirigían hacia el norte para encontrarse con el Huáscar y el Huáscar venía hacia el sur para encontrarse con ellos. Sin embargo, hubo una fuerte niebla ese día que impidió la visibilidad. Por ende, ambos equipos de barcos pasaron de largo y el Huáscar llegó hasta Iquique encontrándose con la débil Esmeralda. ¿Y por qué se dice que este es el combate más importante de todo el conflicto? Bueno, si bien básicamente fue una derrota para los chilenos, en lo moral fue una victoria, ya que tras la heroica proeza de Pratt de saltar al Huáscar con su sable en un acto completamente heroico, motivó a miles de personas en todo Chile. La prensa se hizo eco de lo mismo y el reclutamiento voluntario se disparó, superando así raudamente las filas de peruanos y bolivianos, ganando técnicamente la guerra aún antes de ganarla. Avanzamos desde entonces hasta el año 1904 en París, Francia, ya que es también en un día como hoy cuando se funda la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, órgano que se preocupa de gobernar a todas las federaciones de fútbol del mundo, teniendo su sede actualmente en Zürich, Suiza. Esta organización forma parte del INFAB, organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol, los otros campeonatos del mundo en sus distintas categorías, ramas, variaciones de la disciplina y los torneos olímpicos a la par del Comité Olímpico Internacional. Y por si esto fuera poco, en la actualidad la FIFA agrupa a 211 agrupaciones y federaciones de fútbol en todo el mundo. Avanzamos desde entonces hasta el año 1960 en Concepción, Chile, ya que es en un día como hoy cuando se produce un terremoto de escala 8.3 en la escala de Richter y de 10 en la escala de Mercalli, siendo este el preludio al terremoto de Valdivia que se dará al día siguiente. El sismo fue percibido en gran parte del país desde el norte chico hasta la zona de Yanquihue, afectando principalmente las ciudades de Concepción, Talcahuano, Lebú, Chillán, Cañete, Los Ángeles y Angol. Más de un centenar de personas falleció producto del movimiento sísmico. En Concepción, un tercio de los edificios presentaron derrumbes, mientras que en la vecina ciudad de Talcahuano la cifra superó el 60% y las comunicaciones telefónicas desde Santiago al sur quedaron inmediatamente interrumpidas. La única razón por la que no se suele recordar este sismo es porque quedó completamente opacado por el sismo de Valdivia del día siguiente, el cual se sintió hasta Japón, siendo el sismo más fuerte registrado en toda la historia humana. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.